Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Brenda y este es mi canal Os doy la bienvenida a todos los que estáis ahí detrás viéndome Ya sabéis que si queréis os podéis quedar, suscribiros y darle like al vídeo Yo os lo agradeceré con todo mi corazón Y bueno, como veis en el título, hoy es un haul de NYX Ha abierto tienda online y la verdad es que lo agradezco un mogollón Porque solo lo compraba en Maquillalia y resulta que también me enteré que en Douglas En perfumerías Douglas que también tiene página online Lo venden y que incluso hay productos que valen un poco más económicos Mismo los labiales, los lingerie que a mi me encantan, que valen 7,90 En esta página valen 6,90 Pero bueno, yo eso me enteré después de haber hecho el pedido online Y bueno, disculpad que estoy un poco con alergias Aftas en la boca y me ha sido súper complicado encontrar el día que no me encuentre tan 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 mal Y bueno, resulta que abrieron una tienda online Y a las primeras 2.000 ventas que compren Que superen los 40 euros Le iban a dar este neceser y unos productos de regalo Yo la verdad estoy súper contenta Porque he sido una de las afortunadas que he comprado A principio de todo A las 10 y 10 creo que por ahí Mi intención no era comprar No era comprar nada en NYX Porque pues no... Pues no me apetecía comprar Ni me hacía falta nada en especial que quiera Pero al final iba al trabajo Y volví a ver en el Facebook todo Fue un bombardeo Todo Instagram Todas las Youtubers Todo de promocionando lo de la página online Entonces bueno, me han tentado y he picado Y me he gastado mis 40 euros para tener los productos de regalo Porque bueno, ya que compraba El pedido mínimo para que los portes que sean gratis eran 30 euros Entonces de 30 a 40 Pues mira, pues pago un poco más Me sale el envío gratis Y aparte me regalan el necesario unos productos Y os lo paso a enseñar Así que vamos a empezar Bueno, uno de los labiales es el que tengo puesto Que os lo voy a enseñar Voy a enseñar primero las cositas que yo he comprado Y que yo he comprado Y luego lo que me han regalado Primero es este, el que llevo puesto Que es el NYX Liquid Soothe Bueno, no sé cómo se pronuncia Es este de aquí No lo vais a ver porque esto no enfoca Aunque yo ponga la mano o lo que sea Esta cámara no me enfoca Y bueno, es el Life A Beach Y bueno, es un color, os voy a hacer un swatch Y lo veréis mejor Así que nada El color es Life A Beach Y bueno, nada Que lo veréis mejor en el clip Que os lo voy a enseñar Me encanta muchísimo Es el color que tengo puesto Y la verdad que ahora De cara a la primavera de verano Me gustan estos colores Un poquito más subiditos En color Luego me pillé De la gama del Injury Me pillé dos El primero fue un fracaso total Pero o sea Total, 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 total Porque me queda fatal Parezco muerta Incluso me lo puse En cuanto me llegó a la tienda No iba maquillada Los labios no iban maquillados Y cuando me llegó al trabajo Me lo puse Y con la desgracia De que no tenía toallita Para desmaquillarme Y fue horrible Porque estuve toda la mañana Con este labial Que parecía una muerta Es el NYX Lingerie El Silk Indulgent Y bueno Nada Mejor lo veréis en el clip Y chungo, eh O sea, de verdad O sea, me queda Como una patada En los mismísimos Es que fatal, fatal, fatal Y es que Es que ¿Sabéis cuál es el problema? ¿Sabéis cuál es el problema De esto De comprar por internet? De que no veis los tonos O sea Aunque lo veáis En otras youtubers Que hacen mogollón De swatch y tal Luego Tu piel es diferente A ti te van bien unos tonos Y es que Es chunguísimo Acertar en el color Sin verlo Y aquí no tengo yo Ninguna tienda física Para poder ir Y ver Los colores Y saber Cuál comprar O cuál no comprar Y es chunguísimo Así que por favor NYX Montar una Para aquí En la zona de Galicia Por favor Por favor Por favor Os lo pido Y bueno Pedidos aparte El otro Del lingerie Que me cogí Es el Embellishment Embellishment Bueno No sé Como se pronuncia Y este sí que me encanta Es así Un tono Moradito Un rosita Malvoso Tirando A un subtono Gris Lo veréis mejor En el clip Y bueno La verdad es que Me encanta Lo quería En maquillaje Estaba agotado Y bueno Sobre todo Me Encapriché Comprar Y hacer el pedido Solo por Este labial Que me encanta Y la verdad Me gusta como me queda Y todo Lo que pasa es que Bueno Ahora de cara a la temporada Que vamos Tampoco es un labial Que me guste mucho El color Para esta temporada Pero bueno Sé que en otoño Y invierno La pondré Mogollón Luego Claro Como tenía que Rellenar Pedido Me cogí Este Corrector Para las ojeras Sobre todo Es el NYX HD Studio Que He oído Hablar maravillas De él Del NYX HD Y el Tono Es el 01 Porcelain Y Y bueno Súper bien La verdad es que Bueno Lo llevo ahora mismo puesto Y me gusta muchísimo No te llega a ser No se te llega a marcar Mucho los pliegues Porque bueno Todo corrector Yo creo que te termina Marcando un poquito Los pliegues Este va muy bien El color Me encanta Porque me ilumina Mucho más La zona De 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 las Bueno De los ojos Vamos a ver Tampoco soy yo De ojeras O sea Puedo haber dormido mal Una noche Y tener una ojera Un poquito más marcada Pero no solo soy de ojeras Como para deciros Si os lo va a cubrir Pero bueno Para lo que es iluminar Un poquito Y Notar un poquito Esa sensación De cara un poquito Descansada Si que va bien Pero bueno Ya os digo Si no tenéis Unas ojeras muy marcadas Que es mi caso Genial No se como funciona Con ojeras un poquito Más Más marcadas Luego Por último Luego ya son Los regalitos Me pillé El El lápiz Para las cejas Y está Muy bien Porque Por un lado Te trae El cepillito Para cepillarlas Tanto antes De maquillarlas Como después Para difuminar Un poquito Y luego El lápiz Que tiene una Bueno La mina es súper finita Y va súper 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 bien El color es el Ash Brown El 05 La verdad es que Hay una gama Impresionante De lápiz De cejas Es que He flipado Porque bueno Estaba acostumbrada yo Al de Essence Que solo había tres O sea Tres Y este pues No sé O sea Este es el 5 Y habría como 10 tonos diferentes Porque por ejemplo Yo mi pelo es castaño Y bueno Había el castaño claro Castaño más oscuro Castaño tirando a rojizo Castaño No sé qué Castaño no sé cuánto El rubio Es que una variedad Flipante Lo malo Que me tuve que arriesgar Pero Me ha ido Muy muy bien Este color Con mi tono de ceja Así que He acertado de pleno Porque bueno No hay nada más feo Que no te vaya bien El tono Así que Yo he acertado Y bueno Repetiré Segurísimo Cuando se me acabe Porque Me flipo O sea Me flipo Y luego Por último Os paso a enseñar Lo que me han regalado Primero Me han O sea Uno de los tres regalos Ha sido Este lápiz Que es para Delinear los labios Está Super bien Es con Es un lápiz Es lápiz De estos de afilar Y el tono Es el 834 Prune Así que Nada Pues Aún no lo utilicé Pero Pero bueno Yo me imagino Que bueno Eso siempre Va muy bien Luego Os voy a enseñar Lo que más me gustó Para el último Me han regalado Este Shimmer En rolón Un iluminador Barra Sombra Barra Yo que sé Lo puedes utilizar Para cualquier cosa Que es El color 10 blue Y bueno Está muy bien Dice que te sirve Para los ojos Para la cara Para el cuerpo Cuando te lo quieras echar Aquí lo veis azul Pero bueno En realidad Lo veréis mejor En el clip Queda así como Un brillito Que depende Como lo difumines Se nota más azul o menos Así que Bueno Pues nada Pues lo guardaré Y a ver Cuando lo utilizo Y por último Algo que me ha sorprendido Mogollón Y menos mal Que me lo han enviado De regalo Porque nunca Hubiese comprado Una barra de labios De NYX Siempre me hubiese ido A este formato Que me gusta mucho Y es esta barra De labios Mate Lipstick No sé En los NYX Mate Lipstick El número 02 Y no tiene Ningún otro Nombre A mayores Y bueno Es esta barra De labios Que es un tono Rosa La verdad Es que a mi Los tonos rosas Me flipan Y me encanta Este color Me queda Súper bien Me siento Súper favorecida Con ellos Y me ha Encantado Así que Sin duda Cuando vuelva A ser un pedido A NYX Me compraré Más tonos De esta Porque aparte Queda En tono mate Y bastante Fijo O sea Fijo no Duradero Mejor dicho Porque fijo no es Pero si es muy duradero El color Y bueno Me ha encantado Y bueno Pienso repetir Con algún otro tono Y bueno Por último Ha sido El Necessaire Que bueno Ya lo tenéis Más que visto Y me flipa Porque para ir de viaje Para tener en el bolso O lo que sea Pues me muera Mogollón Es así divertido Y chasí Así que Nada Ya os digo De que han sido Unas compras Que me han encantado Y han sido Unos auténticos fracasos Otras cositas Que he comprado Que ya os la he dicho Así que Nada Igual En cualquier otro momento Hago otro pedido Y os lo vuelvo a enseñar Porque Me encantan Los labiales de NYX Son una pasada Tanto Con respecto a calidad Precio Me parecen estupendo Y bueno Es una manera También de motivarme Yo a pintar un poco más Los labios Porque no los suelo hacer Los precios Pues ya Más o menos Todas sabéis Más o menos Cuanto valen Pero bueno Si eso Dejaré A medida de que Los vaya enseñando El precio De cada Producto Que os he ido enseñando Así que Chicos y chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Que estáis súper invitados A quedaros por el canal A suscribiros A darle like Y eso es todo Así que Nos vemos la próxima semana Un besito Muy 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 grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!